VIA WEB Vamos a darle la bienvenida, la bienvenida a nuestros ganadores del primer flow nacional VIA WEB ¿Qué tal muchachos de la Corporation? ¿Cómo están? Buenas noches gente, buenas noches Buenas tardes, la zona La emoción, la emoción Para que se escuchen, primero que estamos bien, ¿Con Luis o con Toledo? Luis, Luis ¿Qué tal mis brothers? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Contentísimo, emocionado Queremos agradecer a toda la gente que nos ha apoyado a la Corporation VIA WEB La verdad que este es un sueño cumplido para nosotros La verdad muchas gracias, muchas gracias a la zona Y nada, que sigan los éxitos y sigan apoyando al talento peruano La canción que ustedes han ganado es, acércate, ¿no? Acércate Acércate, listo Vamos, vamos a salvar a Toretto, mi brother ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos, aquí la Corporation ¿Cómo estás Toretto? ¿Qué tal mi brother? Bien, bien, tranquilo, aquí contento por este concurso que están haciendo Gracias por apoyar al talento nacional ¿Qué le dijeron a la gente de su barrio, de su zona? ¿Qué le dijeron cuando tuvieron que ganar? Vamos a felicitarnos La gente del FEU también ahí que nos ha felicitado bastante, que nos ha apoyado Ustedes han ganado como más o menos 18 mil, 20 mil, 20 mil votos Ah, 20 mil votos, ¿no? 20 mil votos ¿Qué han hecho ustedes como para ganar VIA WEB? Wow, todas las redes sociales las hemos invadido Bueno, este es Luigi Rastapana Y Toretto Brutal De la Corporation Esta es la canción que gracias a ustedes se coronó campeón a través de WEB Acércate What? Ahí va El primeristically Champo ad�� Hay Fame Taxo número ? 3 Hay tonto Hay Quiero perderte en el basalento Ya sé que es así Quiero dar al hermano que yo tengo Lo eroso que en ese momento Quiero perderte en el basalento Mi gana es una asesina Tiene el corte de asesina Sabe explotar Póntese a Pentecilla No piden el cuarto de la menor Este es Luis Rastapana De la Corporation Y queremos agradecer de verdad a todos Los que hicieron posible que seamos los ganadores web Del primer flow nacional aquí en Radio La Zona Los estamos invitando este 4 de agosto El 4 de agosto en Plaza Norte Crony y Básico La Corporation y el Fondo Tommy Portugal Un show super espectacular Muchos premios, muchas sorpresas Y es todo, todo, todo gratuito Así que no se lo pueden perder Y gente San Martín de Porres, Callao, Bocanegra San Juan de Miraflores San Juan de Lurigancho, Reynoso Todos ya saben, están invitados este 4 de agosto Plaza Norte Gracias a la Zona por apoyar este primer flow nacional Y apoyar al talento peruano Sigan conectados en la mejor radio Radio La Zona 90.5 Ahora tú la llevas Se lo dice la Corporation obligation NACIONAL Esta noche será mía y yo no lo inverto